Yo, en un beat del Sony, ahí va, flow por toneladas perro, que hay, mira Son frases que arrollan, loco con nosotros no hay caso, tu vieja nos busca, nos quiere agarrar escobazo Pasamos de tu rap, pasamos a tollo, bla 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 en un freestyle de flores y baile de pollo Tenemos estilo aunque suene vos saturado, bajar ropa al buen MC del periodo atrasado Somos tres, molestamos en tu oído, ya estoy flaco, mira si parezco fito, fito y pido Un solo bachelante rapear, pongo flow de peso hoy junto a este par, te enseño a modular Tú, tanto escucha, creer que es bueno, solo frito, aliento es la ducha, la capucha solo cuando tengo frío Yo voy de incutivo, es que yo ladro y tú así pío, bye bye, me despido con un flato, chao Salúdame a tu tropa y no patos Aprendí a hacer un rap concreto, entre cimiento y humo, bosta y obsoleto, pesco un coleto, directo viajo Hace un viaje sin fin, me refugio en mi música y en escribir Me presento señor rey, estoy humilde un 100% Así que tu madre, ella cule desde adentro, chequeaste este talento, voy firme con mi guacho Aunque sea mala justa, alucino algún día en salir en mea culpa, dejando tu flow para cagar Aunque suene feo, prefiero otra espalada de maldad, porfa que te entrega, no le escuche mi taita Rapero quedaste con el cuello para atrás, tus letras salen a pérdida acá Es como un combate, un Cayo Gen, poderoso amargo como la Yen lo quieren ver Borracho, pesado, violándolo a tu mujer, una y otra vez a tu mujer Este momento es preciso, nunca nadie nos controla Tu vieja escucha nuestro tema y queda mongola Freestyle en tu barrio Y de seguro queda cola Y visitamos a tu mina, incluso cuando no estás sola Nuestra música satura y siempre suena fuerte Que los vidrios no se quebren, es solo obra de la suerte Criticas lo que hago, yo te deseo la muerte Mi estilo anda suelto, por eso corres a esconderte El hardcore daña tus timpanos, hace que te salgan costras Aquí tres integrantes de la pasta nutra Tu estilo al parecer, es poco lo que muestra Pregunto que es tu rap, y no tienes la respuesta Ten cuidado con mi show, que capaz que te atropelle A que hacemos competi, porque no existen leyes Es tu conciencia con mi estudio, mejor que no se estrelle Matamos a los mutantes siendo unos gatos de muelle Escúchalo, traemos flow por toneladas La music man, cerveza helada Solo radiamos, pulizamos la tecla roja A la primera estrofa, rima se moja Escúchalo, traemos flow por toneladas La music man, cerveza helada Solo radiamos, pulizamos la tecla roja A la primera estrofa, rima se moja Escúchalo, escúchalo Cú, 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 cúchalo